Bien, hola a todos. Vamos a resolver este ejercicio de laboratorio de cálculo 2 del tema de ecuación de plano tangente. Vamos a leer. Dice, determine la ecuación del plano tangente a la superficie, esta de aquí, de tal modo que va a pasar por el punto A y también este plano tangente va a ser paralelo a esta recta paramétrica. La ecuación del plano se debe expresar como se indica a continuación, con el coeficiente X igual a 1. Bueno, esta es la forma como vamos a ingresar la respuesta al campus. Eso lo vamos a hacer al final. Resolvamos el ejercicio. Bien, se nos da la siguiente superficie. Ok, esta superficie que está en R3, queremos nosotros saber el punto de tangencia. A ese punto de tangencia que no lo conocemos, la llamaremos A, B, C. Veamos. Asumamos de que esta es nuestra superficie. Solo voy a hacer un pequeño bosquejo. Esta de acá. Es nuestra superficie. Este es el punto de tangencia. Y digamos de que este va a ser el plano tangente. Ok, nosotros queremos que este plano tangente, a quien voy a llamar pi, sea paralelo a esta recta que se nos ha dado. Digamos que es esta de acá. Vamos a ponerla por aquí. Ok, esta es nuestra recta L. Está dada por la ecuación. Esta es nuestra recta L. Bien, entonces nosotros queremos de que el plano sea paralelo, que pi sea paralelo a la recta L paramétrica, que es esta de acá, L. Ok, para que eso suceda, necesitamos que el vector director, que lo voy a colocar en azul, el vector director de nuestra. Vamos a hacerlo de esta manera, que el vector director V esté contenido también en el plano, de alguna manera. Ok, para eso necesitamos igualar este vector director con un vector que esté contenido en el plano. De esa manera, el plano va a ser paralelo a la recta paramétrica. Bien, nuestro vector director en este caso son las componentes aquí, los denominadores de la ecuación paramétrica. Sería B igual a 2I más 5J más 2K. También sabemos por hipótesis que el plano tiene que pasar por el punto 0,0, menos 1. Entonces digamos que A está por aquí, no importa. Está por acá. Este es A. Entonces nosotros podemos construirnos un vector que vaya desde el punto de tangencia hasta A. Aquí va a estar el punto de tangencia A, B, C. Y nuestro punto A que es 0,0, menos 1. Ahora, ese vector lo podemos construir. Va a ser de la siguiente manera. Ah, bien, voy a aclarar un poquito la estrategia del ejercicio. Recordemos que para encontrar la ecuación del plano, ocupamos el vector normal, ¿sí? El vector normal que va a surgir a partir del gradiente y un punto que va a ser el punto de tangencia. Entonces, el punto de tangencia es el que no tenemos en este momento. Tenemos la superficie y tenemos una recta paralela a ese plano y un punto por donde va a pasar el plano. Pero este punto no necesariamente pertenece a la superficie. Por lo tanto, no me sirve como punto de tangencia. El punto de tangencia es lo que estoy encontrando para poder construir la ecuación del plano. Entonces, continuemos buscando. Bien, para encontrar ABC, yo necesito, repito, que el vector de tangencia, perdón, el vector paralelo de la recta paramétrica, sea igual a un vector U, que va a ser un vector sobre el plano. Pero U lo vamos a encontrar utilizando la definición de cómo construimos un vector dado dos puntos. Como tengo el punto ABC, punto de tangencia, y tengo el punto A, entonces U lo voy a construir así. U va a ser igual a la diferencia de las componentes. Esto sería A menos cero, I más B menos cero, J más C menos menos uno, K. Por lo que A va a ser igual a I más B, J más C más uno, K. Y listo, ya tengo la forma de mi vector sobre el plano. Ahora necesito que este vector sea, lo voy a igualar al vector paralelo o al vector director de mi recta paramétrica. Entonces ahora solamente igualamos las componentes. Nuestro vector V es 2I más 5J más 2K igual a I más B, J más C más uno, K. Por lo que A va a ser igual a 2, B va a ser igual a 5, y C más uno va a ser igual a 2, por lo que C va a ser igual a positivo uno. Por lo tanto, el punto de tangencia de mi superficie, F, va a ser el punto ABC, que va a ser 2, 5, 1. Y listo, ya tengo el punto de tangencia. Y si tengo el punto de tangencia, ya puedo encontrar la ecuación del plano tangente a este punto y paralelo a esta recta L. Entonces encontremos la ecuación del plano. Listo, ya tengo aquí mi superficie de nivel, que sería 5X al cuadrado menos Y al cuadrado más 5Z al cuadrado. Solo paso este a sumar aquí y encuentro el gradiente que sería, gradiente de F es igual a 10XI menos 2YJ más 5K. Y evaluándolo en el punto 2, 5, 1, sería el gradiente de F en 2, 5, 1 es igual a 20Y menos 10J más 5K. Y listo, ya puedo encontrar mi ecuación del plano, que estaría determinada por 20X menos 2, más menos 10Y menos 5, más 5Z menos 1. Recordemos que estas son las componentes del gradiente y esto es X menos las componentes del punto. Esto va a estar igualado a 0, y listo, simplificamos. Pasamos, vamos a operar aquí, 50 menos 40 menos 5, esto es igual a negativo 5, 20X menos 10Y más 5Z menos 5. Bien, entonces vamos a hacer algo ahora. La idea es llegar a la respuesta que se nos propone, a la forma que se nos propone para ingresar en el campus virtual. En este momento la ecuación del plano es correcta, pero tenemos que aprender a ingresarla. Aquí se nos dice que para ingresar vamos a introducir los valores ABC. Vamos a ver acá, el coeficiente de X tiene que ser igual a 1, para eso voy a dividir todo esto entre 20. Esto sería X menos 10 sobre 20Y más 5 sobre 20Z y este 5 lo voy a pasar a la derecha entre 20. Ok, simplificando esto nos va a quedar X menos 1 medio de Y más 1 cuarto de Z Igual a, bueno, este 5 solo que voy a verificar, este 5 tiene que ser positivo. Sí, porque veamos 50 menos 40 es 10, menos 5 es 5 positivo. Aquí va a pasar negativo, entonces aquí sería negativo 1 cuarto. Exacto, entonces, obsérvese la forma, el coeficiente de X es 1, el coeficiente de Y es menos 1 medio, el coeficiente de Z es 1 cuarto y el término independiente es negativo 1 cuarto. Veamos cómo debemos introducirlo al campus virtual. Obsérvese, vamos a llenar BCD que sería el coeficiente de Y es B, en este caso 1 medio. El coeficiente de Z es C, en este caso 1 cuarto y el término dependiente de, en este caso es negativo 1 cuarto. Entonces, aunque tengamos bien el plano, tenemos que saber introducir los coeficientes, ya que se nos pide que el coeficiente de X sea igual a 1. Entonces, esta es la forma como tiene que ingresar los coeficientes en el campus virtual.